Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Harko Dragon con Dreyko y la mouse Y bueno chicos, hoy les traigo un video en 2.0 ¿Qué leches? ¿Qué está pasando aquí detrás? Hay un Enderman, hay un Enderman aquí ¿Qué le pasa a este? ¿Qué leches? ¿Lol? Bueno, esto es nuevo Vale, vamos a dejar a los otros de costado Porque la verdad, estéticamente queda bonito Chicos, en el episodio anterior Bueno, postoma, 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 listo Creo que vienen por matar al pequeño El tema chicos, en el episodio anterior creamos este altar de desconstrucción Que nos permite desconstruir cosas, como pueden ver Quiero ver si puedo transformar el bloque de Lapis Lazuli Sí, puedo, pero no lo voy a hacer Vale, creo que el papel, la obsidiana ¿Puedo transformar la obsidiana en algo? No Me parece interesante Después te hicimos un altar para pociones mejorado Que ahora podemos hacer distintas cosas con él O sea, pociones más tochas Estuve investigando un par de cosas Pero permítanme acabar con un par de Endermans Porque con los Endermans vamos a poder conseguir más cosas Y vamos a utilizar esas cosas Para Enderpearls Para obtener más notas de conocimiento Y al fin poder terminar con esta sección de la serie Y poder continuar con la siguiente Son 5.04 Yo me imagino que 5.35 Podemos terminar el episodio de hoy Le voy a reventar a este Que va a hacer que vengan más Y matar a los grandotes Tengo un sonido muy alto del juego Lo sé Tal vez tenga que bajarlo un poco Si le voy a bajar un poco el sonido del juego Después de que termine de grabar este episodio Voy a fijarme como quedó Porque tengo miedo de que Al tener una cámara que es mejor Saben que cambié la cámara en la última oportunidad Esta es una cámara nueva No hice un setup porque me pareció que era Tal vez demasiado un setup Por simplemente una cámara nueva Quería esperarme un poco Porque compré un teclado distinto Lo tengo que ir a cambiar aún Porque me vino fallado el teclado Saben Cosas que pasan Cosas que solo le pasan a la mouse en este caso Pero Tengo fragmentos de cristales arcanos Hay unas cuantas co... ¿Qué leches? Los Endermas cuando se acercan a mi casa Se ponen tontos porque están Las antorchas repelentes Así que... Uy, mira Shard de este Que no me lo voy a perder Que nos va a servir mucho Para cuando terminemos Esto lo voy a eliminar Saben que tenemos la máquina de ser feliz Que multiplica todos los objetos Para los que sean nuevos en el canal Y todavía no la hayan visto Vayan a verse la serie En los anteriores episodios Que no tienen pérdida Esta es la casita de Lent Que nos hemos hecho en los últimos episodios Me gustaría ampliarla Pero saben que Dentro de poco se celebrará Una boda en mi casa Así que lo que vamos a hacer Hoy Básicamente es Primero Ver si podemos Subgradear La guadaña ¿Vale? ¿Por qué? Porque posiblemente Estos polvos Intercambiar estos polvos Para upgradear cosas Sea más barato Tengo esto apagado ¿No? Déjenme ver Tengo el anillo apagado Muy bien Quiero ver Si puedo Ugradear La guadaña Que parece que no lo toma Como objeto Oigan Genial ¿no? No, que genial Se va para abajo Voy a Bueno La espada Vamos a poner la espada Bueno Esto se está poniendo Bastante interesante ¿Eh? ¿Vale? Ahí estamos Ahí está Y ahora Esto tendría que empezar A consumir De esos polvetes Y comenzar a upgradear La espada Disculpen Si me voy para adelante Mientras estoy grabando No tengo forma De ver la grabación Por lo menos hasta ahora Parece que no puede Vale Quiero ver Quiero ver Si puedo Si funciona esto De upgradear cosas Voy a tener que En serio Voy a tener que parar La grabación Para decirle A la gente Que tengo En mi casa Que no Que no esté gritando De forma desaforada Mientras grabo ¿Saben? Voy a eliminar Estos pequeños Porque saben Que se quedan Con los objetos Y de paso Atraen a los grandes Ostras ¿Ven? Que les dije Que los atraían Madre mía Por lo menos Siempre vienen Tres grandes Tres Endermans Adultos Por cada uno De estos chiquitos Que mato ¿Vale? Así que Está faltando uno Acabo de tocar Agua venenosa Estuve investigando Ven Y aquí está el otro Acabo de investigar Un par de cositas Que creo que van a ser Bastante interesantes En cuanto a Decoración ¿Vale? Vale Un Enderman Furioso Ahí estamos Y ahora lo que Simplemente Tengo que hacer Es Venir aquí Tradear Un par de notas De conocimiento Más Y mostrarles a ustedes Cómo es que va Esto Vale Vamos a intercambiar De las básicas Vale Le vamos a dar Ahí estamos Y ahora nos vamos Al Ender Compendium Le damos a esto Que simplemente Era una cosita Que me había quedado Y déjenme ver Quiero investigar Esto Vale Vale Son amuletos Hay cosas que todavía Tengo que seguir Investigando de este mod Así que A buscar Ender Pels A casa Pero no sin antes Empezar a craftear Las cosas que tenemos Que craftear Voy a dejar Cosas del mod De los mods Aquí Estoy medio Refriadito Chicos Así que No me tomen en consideración Si ven que en algún momento Me trago Obsidiana Obsidiana Tablones de oro Magnífico Black Tained Wood Planks Que son unos Wood Planks De toda la vida Nada Vamos para la casa Muchas gracias A toda la gente Que se está Suscribiendo al canal Últimamente La verdad Cada día somos más Estoy muy contento También Estoy muy contento Por cómo Está yendo El Discord Aunque no lo crean Tendré que hacer Una mini pausa Para ver que Todo se esté grabando bien Por cierto Estoy tomando Bebida Estoy medio Engripado En un rato Me toca Entrenar Y no No quiero perder La posibilidad De la entrena ¿Qué? ¿Qué es una TNT aquí? Es que hoy le di Es solo a mí Se me ocurre Darle el mundo A alguien Para que me haga pruebas ¿Saben? Que por cierto Pronto se vendrán Al final Al final De la temporada Lo que tengo Muchas ganas De hacer Es que alguien Se ocupe Me está dando Lagazos Y yo sé Por qué es Esperen un momentito Que vamos a bajar El renderizado Para los que no lo sepan Cada vez que entro A esta parte del mundo Lo que viene siendo Mi casa Tengo que bajar El renderizado Por la cantidad De cosas Que hay alrededor Yo les voy a poner El mapa Con el pack de mods Para que se los descarguen No obstante Es A sabiendas De las personas Voy a hacer un mapa Con menos mods Para personas Que tengan Menos capacidad En sus ordenadores Ahora eso sí Tienen que ser criteriosos Yo les voy a dar Un mapa Con menos mods Y ustedes Tienen que darse cuenta Hasta donde llegan Sus máquinas ¿Vale? Yo no puedo estar Con cada uno Diciéndoles Esta máquina Puede soportarlo Y esta máquina no Que sé que seguro Me van a preguntar Estoy casi seguro Les responderé A bastantes Posiblemente Pero recuerden Que Es un Minecraft Pesado ¿Vale? Es un Minecraft Que ya En este mapa Hay tantas cosas Dando vuelta Que Se hace difícil Jugarlo hasta para mí Que la computadora Este Este Pack de mods Fue hecho para jugarlo Con esta computadora Y Si se me hace difícil A mí Me imagino que a ustedes Se les será Prácticamente Imposible Poder jugar A este mapa Ahora Nos venimos aquí Y nos vamos a Mesa de acumulación Que ya la hicimos Hicimos la mesa De descomposición La mesa De experiencia Que es la siguiente Que tenemos que hacer Pero necesitamos Más bloques De endium Y para esto También necesitamos Más bloques De endium Pero Hay un par de cositas Que tengo ganas De craftear Que son Estos Amuletos Una gema En blanco Una gema Especial Y una gema De transformación Que se hacen Con los cristales Arcanos Que se craftean Que no tienen Crafteo Que lo fuimos Conseguiendo A través del tiempo Necesitamos Un bloque De endium Así que Posiblemente Chicos Para poder Craftear esto Necesitemos Más endium ¿Vale? O sea que Iremos a Farmear Endium Como el endium No es fácil De farmear Porque hay que Estar recorriendo El mundo Tengo 12 Por suerte En este episodio Posiblemente Lo que hagamos Va a ser Ir a farmear Endium De forma Bastante especial Para poder Alcanzar Lo que necesitamos Necesito también Para este crafteo Unas gemitas Estas Estas gemas Que me fueran dando ¿Vale? Y si yo le doy A la U Para ver que se hace Con esto Me tendría que aparecer Esto de aquí ¿Vale? Tengo que hacer Un bloque de endium Y cristal arcano ¿Vale? Esto es fácil Supuestamente Vamos aquí Hacemos Un bloque de endium Y Ahora Ponemos 4 de cristal arcano O lo envolvemos De cristal arcano No Se envuelve de cristal arcano ¿Vale? Y ahora tenemos Esto que se llama Gem en blanco Bastante interesante Tenemos la gema en blanco Que No se para que sirve Black gem Is used to Solely To create Higher level gems O sea que con esto Podemos crear Esta gema Que esta aquí Y esta gema Que esta aquí Pero después de esta El teleportation gem Dropped by De ojo De enderman Using it Creates A beam Un rayo With teleport The pleasure To block Of mod It hits Debian Can travel Up to 75 Bloques Unlike Enderpearls O teletransportar entidades O teletransportarnos A nosotros mismos Que va a estar Genial Tenemos la Gema Espacial Vale Vale Vamos a probar Que es lo que hace Nada Ostras Ah Vale Lo ven el rayo Dispara un rayo Que te Teletransporta Ostras No se bien Como funciona Lo voy a ir A probar Abajo Recuerden Que con esta Armadura No nos pasa Absolutamente Nada Pero Ah vale Y si aprieto Vale Como hago Que el rayo Rebote Vale Ah ok Básicamente Es una Super Enderpearl Vale Que nos Teletransporta A 75 bloques De distancia Vale Post GG Volvemos a la Sala de cofres Que ya no se Volver Esto nos va a Servir Para Movernos Mucho más Rápidamente En el end Vamos a la Sala de cofres Mira Esto es Mucho mejor Que La enderpearl De sagre De levelcraft Porque es Un camino Recto Pero yo no Entiendo Por que Esta cosa Rebotaba Vale Porque esto Rebotaba Vale Rebota Porque esto Ustedes ven Que rebota Vale Pero por que Es como Si Vale No entiendo No entiendo Por que Como que Cambia de dirección Pero vamos A probar El siguiente Tier Voy a ver Este siguiente Tier Es bueno Vale Vale El siguiente Tier De esta Gema Capacity Touch Ah que se puede Mejorar Rango Capacidad E instantáneo Ah Supongo Que No se Esto Esto se gasta O sea Ah se gasta Se gasta Esta Ostras Y se puede O sea Puedo repararlo Yo Con experiencia O O no Aquí viene La duda importante No se puede reparar O sea que tiene Usos limitados Quiero ver Quiero ver Ahora Si Ya que la usé Puedo volverla A upgradear Que creo que no va a poder ser Necesito Estas cosas Un ectoplasma Y con el ectoplasma Creo que lo consigo Matando Entidades Vale Un determinado tipo De entidad A ver Eh no Aquí no Quiero ver si conseguir Ectoplasma Significa que Tengo que repetir Las cosas que hice Hasta ahora Para conseguir más O si no Estoy en apuros Porque no tengo Ectoplasma No Me voy a llevar Estas cosas Ah no Si ya tengo una De estas gemas Estas Que Que cosas No Vale Ya tenía estas gemas Vale Voy a gastar esta Y nos vamos A farmear a Lend Como les he dicho En este capítulo Que vamos a hacer Vamos A la casa de Lend ¡Ah! ¿Mosquito? Menudo mosquito No me piques Mosquito No me piques Chaval Vale Vamos a hacer una cosita Que va a ser primero Recargar esto El altar este Vale Que muy a mala Va a funcionar Para algo Y ahora Nos vamos a ir Vamos a aumentar El renderizado otra vez Que lo hemos bajado Perdón Porque tengo que tomar agua Cada rato En compensación A eso He traído el 2.0 Voy a ver Si puedo viajar A un punto distinto Hola señor Enderman Vale Puedo bajar Viajar A uno de estos puntos ¿No? Shift click Vale Puedo viajar Ok Y ahora supuestamente Me gusta que El mod esté pensando Como es Hardcore Ender Expansion Esté pensado Para todo lo que son Teletransportaciones ¿Vale? Vale Tengo una varita Aquí Que me puedo llevar Otro foco Así que Vamos a pensar Vamos a ver ¿Cómo funciona esto? A ver ¿Puedo ir para allá? Puso este Poshishi Vale Y allí hay Endium Así que voy hacia allá Y llego Poshishi Vale ¡Ey! Puedo volar Gracias a la armadura De Dios Que tenemos puesta Vamos a Secar Endium Con este pico Que tiene Auto Smelt ¿Vale? Vale Vale Estoy bugueado Demasiado bugueado Creo yo Y tenemos Tres de Endium De un solo bloque Allá hay más Vamos a ir flotando Y creo que en esta isla Pueden llegar a haber más A ver Esperen un minutito Que yo vi por aquí Un poquito Ah, aquí está el Endium Vale Va a ser Un día de farmeos Este Ya saben que Estos minerales No lo podemos multiplicar Con Con la máquina De hacer feliz Así que ¡No! Madre mía Tengo que activar El anillo De la magnetización De la magnetización ¿Vale? Ahí lo tenemos Me lo voy a poner Genial Jor 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 Vale Ahí estamos Y ahora simplemente Tenemos que buscar Más de esto Que Si buscamos bien Vamos a conseguir En algún lado De esta isleta ¿Eh? Aquí hay hasta Minerales del Overworld Del Overworld Vale Aquí no hay más Nada No Tengo miedo Porque Se me puede llegar A bugear la cámara Y donde se me bugee La cámara Voy a estar muy disgustado Voy a llevarme Uno de estos nodos De aquí Que parece que está Bastante interesante La cosa Debilitado No No quiero Nodos debilitados Uy Lavazo Hace mucho Que no me da Uno de estos ¿Eh? Vale Ostras 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 Señala Señala Déjeme pegar Sí Me acabo de pegar Una poción Vale Voy a ver si Eh Me parece a mí O los tipos Me están tirando Con cosas Un bombazo Vale Vale Y lavazo Bien Creo que lo que me está disparando Es esto Cabrón Asqueroso Vale Debilitado No quiero nodos debilitados Quiero nodos fuertes Nodos que puedan resistir Las inclemencias del tiempo Y de una alma solitaria Que los venga a besar Ay Que bonito que me quedó Aplauso Aplauso Este está bien Saludable es este Vale 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 Poder Esperen un minutito El nodo está Vale Shift 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 Creo que tengo que hacer Shift Vale Vale No No tengo Ahí está Shift Y tengo el nodo encima Listo Dos pájaros de un tiro La verdad Excelente Me está quedando este capítulo Ahora simplemente lo que hay que hacer Es buscar Estoy volando Si lo sé No es que esté en creativo Tengo la armadura de Dios Lo vuelvo a repetir a cada rato Porque cada tanto sale alta Un comentario así Todo potente Que sale desde el fondo De su corazón Diciendo La maos No te quiero interrumpir No te quiero interrumpir Te has puesto en creativo en todo el capítulo Y yo les digo No me he puesto en creativo Hijo mío Que yo soy el creativo No No me he puesto en creativo Simplemente estoy utilizando una armadura Que me permite volar Que te pico más lento Por el simple hecho De que estoy en creativo No Es que pico más lento Por el simple hecho De que estoy volando Que es uno de los altos precios Que hay que pagar Por volar Saben Picar más lento Vale Hay un jefe Del mod Que he estado revisando Que viene con este mod Que no sé Cómo ubicarlo Me voy a tener que ver El tutorial completo Cosa que he tratado Durante toda la serie De dejar de lado Porque el señor Sé que me va a tocar a mí Hacerle una review Tarde o temprano a este mod Como saben que yo tardo Bastante en sacar las reviews De cada uno de los mods Que tengo que sacarles review Me preocupa bastante Porque este mod Tarda Vale O sea El señor que hizo la review De este mod Antes de la que voy a hacer yo Tarda bastante En explicar cada una De las cositas Del mod ¿Es un problema? Sí Para mí Creo que es el problema Más grave Porque Me duermo En serio La última vez Que me lo puse a escuchar Entendí una cosa Que me faltaba De un mod Pero Se vuelve Bastante agustioso No estoy agarrando Las cosas Que tengo que agarrar Saben Así que me voy a poner al lado Vamos aquí Y rompemos aquí Tardo más que la obsidiana En legionarios Saben Que la obsidiana En legionarios Uff Ya no es ningún problema Estoy preocupando Porque le tengo que poner Eficiencia a este pico Saben Es algo que me queja Permanentemente Todos los días Digo Le tengo que poner Eficiencia Al pico de Thumbcraft De mi Jargo Dragon Estoy en la mesa Y digo ¡Mamá! ¿Qué hijo? Le tengo que poner Eficiencia Al pico de mi Jargo Dragon ¿Tú eres tonto? Sí Sí Y además Se lo digo Con una determinación Como diciendo ¿Y qué? ¿Y qué? Que estoy orgulloso De mi tontera Vale Aquí no hay nada Poder Yo fijándome De que los Endermans No me vean Vale Rayo 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 No llega hasta allá Rayo Muy bien No fue la idea Listo No sé dónde estoy Vale En un bloque Debajo de la tierra ¿Vale? Salimos de acá Salimos de acá Salimos de acá Uy Quiero me de el agua Vale Estoy buscando Porque Ostras Cayó un meteorito Por algún lado Tengo que traerme En serio Un protector De meteoritos De mi casa De esta dimensión Porque yo tengo puesta Una casa En esta dimensión Que fue la que vieron A principio del episodio Para todos los que son nuevos En el canal Que me preocupa bastante Que le caiga un meteorito Encima ¿Saben? No sería la primera vez Que caiga un meteorito Encima de una de mis casas Pero justo esta casa Está en otra dimensión No No es la La casa Mejor construida Que hay Y estoy seguro Que si llega A explotar La casa Puede ocurrir Dos cosas O tengo un backpack Un backup Y no No me representa Mucho La pérdida O No tengo un backup Y Me voy a mosquear Bastante Así que Dios quiera Que se iluminen Los cielos Ese día Y la mouse Haya hecho un backup O Me haya caído El El Que puede ser otra opción Oigan Uno nunca sabe Como me he despertado En esa mañana ¿Saben? Vale Estamos haciendo este farmeo La parte interesante Porque entre isla e isla Nos estamos conociendo Nos estamos haciendo amigos Miren Entre isla e isla Uno de ustedes Ya se pudo haber puesto de novio Pudo Haberse casado Pudo haber tenido hijos No es un chiste No Ya se hace cuenta Que es un chiste Pero Porque básicamente Nadie podría hacer eso En tan poco tiempo Pero El otro día Me puse contento Porque Un chico Y esto Esto Está bastante bueno Me contacto al Skype ¿No? Y me dijo La mouse Quiero hablar contigo Y yo le digo Bueno Está bien Querrá hablar de la serie Querrá hablar de jugar un gameplay conmigo De que es youtuber O sea Lo de casi siempre Y me dice La mouse Estoy muy contento Porque Contigo Conocí a mi novia Contigo Tuve Una relación De amor Bastante bonita Con mi novia Y Gracias a ti Hoy me dieron la noticia De que voy a ser padre Todo Porque me he sentado Con mi novia Ella me dijo Ven Y mira A este Muchacho Y yo Esas son las historias Que yo les digo Del entretenimiento Uno Por ejemplo Una persona va al cine Y puede generar una historia Una persona Le está pasando mal Busca una forma de extenderse Eso es generar una historia Esas pequeñas cosas Que uno no Por ahí no se da cuenta De que puede llegar a ser Siendo youtuber Que por ahí Le sale naturalmente El simple hecho De entretener a otra persona Ya es para mi Un lujo Un lujo Porque yo pienso Que el entretenimiento Salva vidas Porque Al uno Estar contento Al uno Estar feliz Puede tomar Decisiones De forma mucho más segura Simplemente Distrayéndose De los problemas De la vida cotidiana Que Me aplazaron en el colegio Bueno Después Yo leo un poco Cualquier cosa Y para ponerme bien Hago la catarsis Que tengo que hacer Porque un aprendizaje Tiene que haber De llevarte materias Pero Después me pongo a ver Un poco de la mouse Me distiendo Y Y Y Vuelvo Y vuelvo con más fuerza A hacer lo que tengo que hacer Que Estás estudiando para un examen Y estás bloqueado Bueno Voy Me doy un capitulito De la mouse Vuelvo Y estoy con más fuerzas Para seguir Estudiando Genial Vino Mataron a mi personaje Favorito En una serie Y no puedo continuar Con mi vida Porque Era la serie Que llevaba todos los días No hay problema Intercambio la serie Por 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 mi Harko Dragon Y enseguida Vamos a volver a ver Otra serie Que no se hace Esas dos ¿Vale? Pero No En serio Es como que Las facultades Que tiene el entretenimiento Para mantener a las personas Cuerdas O O contentas Dentro de los De los problemas De la vida cotidiana Es lo que A mi Me motivó Para crear El canal de Youtube Y Es lo que Ustedes Tienen que motivarlos A decir Bueno Si me fue mal En tal cosa Simplemente Me distiendo Pienso en otra cosa Y le doy con más fuerza Si Te está salvado O sea Puedes seguir Con lo que Vas a hacer Ve Y hazlo Con más fuerza Y si Simplemente Es algo irremediable Es irremediable Es irremediable No 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 Gaste más esfuerzo En eso Y vea Por otra cosa Que estoy seguro Estoy seguro Miren Nunca Creo que nunca Llegué a la parte De abajo De esta dungeon Voy a meterme ahora Estoy seguro Que harás Algo mucho mejor De De la vida misma Que tienes Volviendo Volviendo a empezar Esta dungeon Ya la vi Vale Voy a matar Estos bichos Porque me pueden llegar A dar runas Pocas Pero me dan Vale Voy a romper esto Y este es el lugar Vale Yo aquí ya estuve Voy a volverme Voy a avanzar De tier No me acuerdo Que era Me están dando Unas patatuelas Que no No es normal Vale Casa End Nos vamos Y ahora Simplemente Para gradear Esta cosa Necesitaba Algo que se llama Ectoplasma Voy a ver Voy a ver Porque Esto tiene que estar En el Ender Compendium Y el lugar Donde lo tengo que sacar También tiene que estar Acá está Vale Está en el bioma Rojo Vale El Ectoplasma Está en el bioma Rojo Voy a matar Un par de Endermans A ver si me dieron Ender PES Me dieron una Voy a matar Un par de Endermans Adquirir notas De conocimiento Y en base Y en base A esas notas De conocimiento Voy a aprender De donde está Colectoplasma Que mobs Me lo dan Simple Fácil Cabezón Y No hay No hay más Tía Vale Me está preocupando Que los Endermans Están cayendo Demasiado fácilmente Saben Que me les acerco Y no sé si me están Dejando Ender PES 7 Ender PES Necesito 10 y pico 16 Vale Muerte Tú has muerto Has muerto Mi amigo por mí Vale Bien Escucho a alguien Vale De transportarse 3 encima de mí En un momento Toma Toma Tomen ustedes también Listo Y Toma tú también Vale Le tendré que poner Fortuna a esta OSA Ven Vale Y ahí acabo de matar Una cantidad de Endermans Que ahora caminan de costado Endermans que caminan De costado Los ven solo En esta En este canal No en otros canales En este canal lo ven Vale Lagazo Pero tengo Mis Ender PES 16 Ender PES Perfecto Suficiente Y necesario Para poder intercambiar Lo que yo quiero intercambiar Mis ojos Vale Como vamos de tiempo 32 minutos Chicos Saben que les digo Que ya estamos Ya estamos Pero no sin antes Aprender Mira Estos pequeños Van Porque capaces de Bueno Y más Ender PES Que consigo Es que me alivia Ya matar Endermans Saben Como que me siento Mejor Después de matar Un par de Salgo por la mañana De mi casa Y pienso en matar Endermans Mi Harko Dragón Vale Saco esto Pongo la nota De conocimiento Aquí Ah Esto se restaura Después de un tiempo Mira Tú no lo sabías Hacemos así Y el ectoplasma Que estaba en las Islas Rojas Aquí Lo aprendo No tengo Más de cago en todo Bueno nada chicos Nos vemos En el siguiente episodio Espero que se haya grabado bien Ahora voy a hacer La comparación Voy a ver si se grabó bien Y nos vemos En el siguiente episodio Un besazo Y un saludo A A un suscriptor Que me dijo Que le mande saludos Después me voy a fijar Y lo voy a dejar abajo En la bandeja de comentarios Porque no me acuerdo bien El nombre Pero estuvimos hasta recién Y va a meterse En el conjunto De legionarios Así que Espero que os haya gustado Mucho No los interrumpo más Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau